Comevo Rey, como quisiera, en estos momentos pasamos a interpretar otra canción en italiano, la cual es muy romántica. Como quisiera, como quisiera amor mío, como quisiera que me ames a mi manera. Si solo yo, bien que no duermo y pienso a ti, estoy aquí en su casa con silencio, pero a mí tú. Mentre la neve dietro i vetri scende, yo te aspetto aquí, me lleno al fuego. Puesto a ver en noche, cual cosa que no va, no es natale de una vuelta en la vida. Que piores a tu solamente, no ne fa, esperando que no sean finitas. Comevo Rey, comevo Rey, amor en mío, comevo Rey, que tú me amaste a modo mío. Que cuesta sea, poco triste, poco iguale, no posee più, senza libre. Comevo Rey, comevo Rey, amor en mío, comevo Rey, que vuestro amore que no había. No si lloré, no si lloré, no se lloré, no se lloré, no se lloré. Comevo Rey, comevo Rey, comevo Rey, que tú me amaste a modo mío. Comevo Rey, comevo Rey, que tú me amaste a modo mío, comevo Rey, que tú me amaste a modo mío. Que esta vuelta, oltradona, no me verás, a cancelar el tiempo en pronto, solo así no. Aunque la luna, el hielo y el hielo y el hielo y el hielo y el hielo no se lloré, no se lloré. Que tú, estar vivi, que tú, estar vivi, que tú.